... Nuestro segmento ya obligado en Mujeres en la Historia. En este caso vamos a hablar de una mujer que ha sido física, química, que fue una de las primeras que incursionó en el campo de la radioactividad, recibió dos premios Nobel y fue la primera profesora mujer en una universidad de París. Esta es la vida y esta es la historia de Madame Curie. Marie Curie nació en Marzovia en 1867. Polaca de nacimiento, Maris Lodowaska se formó en su país natal y en 1891 marchó a París, donde se matriculó en el curso de Ciencias de la Universidad de la Sorbona. Dos años después se licenció en Física y un año más tarde en Matemáticas. Con tan solo 34 años se doctoró en Ciencias en esa misma universidad. Poco después de su llegada a Francia conoció al físico francés Pierre Curie, con quien se casó en 1895. Fruto de esta unión serían sus dos hijas, Eva e Irene. Marie fue inicialmente profesora de la Escuela Normal Femenina de Cebres en 1900 y luego ayudante de Pierre Curie en su laboratorio a partir de 1904. Lo más resaltante en la carrera de Marie Curie es que al momento de buscar un tema para su tesis doctoral, investigó las radiaciones descubiertas por Bequerel, que ella bautizó con el nombre de radioactividad. Fue la primera en utilizar este término para describir los elementos que emiten radiaciones cuando se descomponen sus núcleos. Estos trabajos darían como principal fruto el descubrimiento de la existencia de dos nuevos elementos en 1898. El polonio, nombre que se le dio en Recuerdo de la Patria de Marie, y el radio. En 1903 Marie recibió su primer Premio Nobel de Física por el descubrimiento de los elementos radioactivos, convirtiéndose en la primera mujer en recibir este galardón. Tras la muerte de su esposo en 1906, Marie obtuvo la Cátedra de Física en la Sorbona que había sido otorgada a Pierre en 1904, siendo la primera mujer que impartió una clase en la universidad. Tras el fallecimiento de Pierre, Marie continuó los trabajos y fundó el Instituto del Radio, en el que llevó a cabo un profundo estudio de las aplicaciones de los rayos X y de la radioactividad en campos como el de la medicina, y consiguió la obtención de numerosas sustancias radioactivas con diversas aplicaciones. En 1911, Marie recibió el Premio Nobel de Química en reconocimiento por los trabajos que le permitieron aislar el radio metálico, con lo cual se convirtió en la primera persona en la historia merecedora en dos ocasiones de dicho galardón. Durante la Primera Guerra Mundial, Curie propuso el uso de la radiografía móvil para el tratamiento de soldados heridos. El coche llevaba el nombre de Petit Curie. Su hija Irene empieza a ayudarla con 18 años. La vida de Marie terminó el 4 de julio de 1934, debido a una leucemia causada por la acumulación de radiaciones en su médula ósea. Su hija Irene Curie, casada con el físico francés Frédéric Joliot, ayudante de Marie Curie desde 1925, continuó sus estudios en el campo de la radiactividad y descubrió en 1934, en colaboración con su marido, la existencia de la llamada radiactividad artificial. Esto le valió la obtención del Premio Nobel de Química un año después de la muerte de su madre. Hace algunos días visitamos a una licenciada en nutrición de aquí de la ciudad de Río Gallegos. Estamos hablando de la licenciada Marcela García y lo primero que le preguntamos y en lo que le prestamos atención, mejor dicho, tiene que ver con nuestros hábitos de alimentación. Por eso en esta primera parte con la licenciada García hablamos de lo que es las dietas y que si esto tiene que ser acompañado con la actividad física. Nos sacamos la duda. Dos clases específicas de pacientes. Siempre uno lo que trata de saber en la primer consulta es ¿venís o te mandan? O sea, no son las mismas expectativas las que trae cada uno y tampoco el entusiasmo no es el mismo. Ya cuando los manda el médico es como que vienen con una mochila, digamos, mira, vengo porque me mandó tal médico y necesito esto, 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 esto. ¿Se sienten obligados? Sí, sí, es una carga enorme. Más que nada cuando les han detectado alguna enfermedad, bueno, hoy por el tema de los hábitos de vida, digamos, lo que más prevalece hoy por hoy es la diabetes. Entonces, de un día para el otro vienen y te dicen, mirá, Marcela, tenés diabetes y es como que se te empieza a llenar la cabeza de dudas y venís con un montón de cosas, más que nada dudas, ¿sí? Otra cosa es el paciente que dice, bueno, más ahora en septiembre, es que llega el calorcito, viene con otro entusiasmo y dice, no, mirá, necesito bajar de peso y vengo yo por decisión propia y tengo otro entusiasmo que si me manda otro profesional. Y aquí es el punto, porque muchos por ahí piensan que uno llega al nutricionista y que el nutricionista ya tiene lista, he hecho una dieta. Al horco estandarizado. Exactamente, con eso me voy y listo y quiero bajar tantos kilos en tanto tiempo que lo hablábamos fuera de cámara. Ahora, más allá de tomar en cuenta y la conciencia de una educación alimentaria, ¿no? Exactamente, hay que tener mucho criterio con eso. Ya si vos vas y te da algo muy estandarizado, es como que tenés que abrir un poquito el ojo. Lo ideal es que la dieta sea suficiente, sea completa en cuanto a nutrientes, muy armónica. Y lo más importante es que sea adecuada, adecuada a tu edad, a tu estilo de vida, a tus trabajos, tus horarios, tu forma de moverte, etcétera, ¿sí? No es lo mismo una persona que trabaja todo el día sentada a otra persona que tiene otro ritmo de vida. Lo importante es que el plan que tengamos se adecue a mis gustos también. Eso es muy importante porque muchas veces ni te preguntan. A veces, ¿qué pasa? Muchas veces hay gente que baja a la dieta de... Ah, saco de tal revista... La googleo, voy a internet. Exactamente. Muchas veces no tiene nada que ver con nosotros eso, ¿sí? Otro también muy importante cuando bajamos esas dietas de internet son la cantidad de calorías. Como decía recién, la mayoría son muy bajas en calorías. Ya cuando tengo... La mayoría van de 800 a 1000. Esas que te prometen bajar tantos kilos en tanto tiempo. Ahí también, usar un poquito de criterio. Cuando bajo muy rápido de peso, pierdo más músculo que grasa. Ahí empiezo a gastar menos energía. Entonces gasto menos energía, bajo menos de peso. Y digo, me canso, me canso porque me estoy muriendo de hambre y no bajo absolutamente nada. Entonces empiezo a comer como venía comiendo habitualmente. Y ahí empieza el efecto rebote, ¿sí? Por eso lo ideal es bajar lento. Lento e ir cambiando los hábitos de vida. Internalizar una alimentación muchísimo más sana. Y aprender a ser activo todos los días. Acá cuesta un poquito por el clima, pero tratar de todos los días. Si no estoy acostumbrada a caminar, bueno, estaciono antes, camino unos cuadros más. Si viajo en colectivo, bajo unas cuadras antes. Si camino un poquito más y de a poco ir haciendo pequeños cambios, pero uno sabe que a la larga traen sus beneficios. Lo ideal es hacer las cuatro comidas diarias. Y muchas veces por temas, que lo veo mucho en el consultorio, por temas de trabajo, la mayoría trabaja horarios de corrida y como que cuesta decir, bueno, paro, hago mi almuerzo tranquilo y después sigo. Muchas veces no se puede. Pero si queremos bajar de peso sanamente y cambiando la forma en que venimos a alimentarnos, no queda otra. O sea, respetar las cuatro comidas diarias. Marcela, ¿esto tiene que ir sí o sí acompañado de ejercicio? Sí o sí. Es una parte súper importante. O sea, si uno quiere, siempre doy el ejemplo, es como si quiero bajar de peso y no hago actividad física, es como si quisiera tocar el piano con una sola mano, se complica. Muchísimo, ¿sí? Sí o sí tiene que ir acompañado, aparte por esto que decía del tema de que estoy perdiendo más músculo que grasa y necesito sí o sí que en ese efecto rebote que voy a hacer seguramente si hago esas dietas muy bajas en calorías, no pase eso, que la grasa no empiece a ocupar el lugar donde estaba el músculo, ¿sí? Hemos hecho un repaso por la historia y mujeres destacadas en el mundo como ha sido Marie Curie. También supimos un poco de los ejercicios que debemos hacer para prevenir las enfermedades cardiovasculares y también estas nuevas tendencias en diseño de muebles aquí en la ciudad de Río Gallegos. Nos volveremos a encontrar la próxima semana cuando le digamos nuevamente bienvenida entre nosotros. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!